Herederos de una larga tradición en la fabricación de ron ligero, los trabajadores de la arronera central Agustín Rodríguez Mena, ubicada en el municipio de Santo Domingo, han logrado mantener el ritmo productivo y alcanzar un alto volumen de exportaciones de sus productos líderes. Aquí, durante más de cinco décadas, hombres y mujeres han sido guardianes de una tradición que se perpetúa año tras año y prestigia a la empresa. La arronera central tiene la característica de que tiene la posibilidad de celebrar dos fechas. Se celebra la fecha de celebración de la inauguración de la arronera, el 21 de febrero de 1972, y la fecha de su incorporación a Cubarrón S.A. el 8 de noviembre de 1993. El hecho de que las personas acá echemos mucho tiempo, es muy difícil ver que una persona, por un motivo insignificante, salga de la fábrica. Las personas aquí se echan 15, 20, 30 años trabajando. Entonces, esa tradición se va transmitiendo de uno en otro. Las personas van conociendo un oficio, conociendo otro. Desde otro oficio conocen determinados elementos. Por ejemplo, los huestes sensoriales son algo importante para la fábrica y ninguno tiene un puesto de huestes sensoriales. Eso es algo que, aparte del estudio que tienen que realizar, la tradición, la misma sinergia que hay dentro de la fábrica, permite que esas personas se vayan desarrollando. Rodeada de aromas y sabores, esta empresa ha sido la casa donde se han formado varias generaciones de maestros roneros, manteniendo una parte importante de la identidad cultural de nuestro país. El nacimiento del ron ligero en el mundo es la hermosa ciudad de Santiago de Cuba, pero el centro de nuestro país también es heredero de una tradición ronera. Como todos sabemos, el centro de Cuba era bien fuerte en la industria azucarera y eso desarrolló también un movimiento de la parte de ron, destilerías y demás. Además, como estamos hablando de que homenajeamos, que es nuestra destilería El Infierno, que estaba ubicada en la zona de Sagua la Grande, que data de 1870, y un alambique que existía muy cerca también de aquí, en la zona de Cienfuegos, que se llamaba la destilería de alambique San Lino. Todo este legado, unido a una tradición heredada por todas estas heredaciones que se han venido transmitiendo de una en otra, fueron transmitidos acá, a esta casa nueva, a la ronera central, y hemos tratado de este legado con seguir preservándolo, seguir enriqueciéndolo. Con un gran sentido de pertenencia y un inmenso amor por el quehacer cotidiano, los trabajadores de la ronera central trazan nuevas metas para continuar el legado de la excelencia de los rones ligeros en el centro de la isla. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, para este espacio informativo.